¡Viva el Partido Coronel! ¡Viva el Paraguay! ¡Alamante presidente de la República, Marito Aguadrines! ¡Alamante presidente electo de la República del Paraguay en los comicios nacionales! Hoy de vuelta, nuestra democracia ha dado ejemplo y sé que retumba, no solamente aquí, sino que retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia, está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido y de un Paraguay reconciliado. Desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay, se acabó el debate, el pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido y yo me voy a deducar a unir a la República del Paraguay. ¡Viva el Partido Coronel!